En esta ocasión tenemos 160 kilómetros sobre la selva campechana con algunos cerros que darán cierto peligro a los vehículos y participantes que basados en su experiencia cruzarán cada obstáculo del camino. Velocidad, peligro y mucha adrenalina están presentes en la décima edición del circuito Piratazo 2019 para motociclistas de velocidad y alto riesgo, informó Boris Chi, uno de los organizadores de este evento. Con cerca de 200 participantes en promedio, 60 de ellos campechanos se concentraron para el banderazo de salida de este circuito que recorrerá un promedio de 130 kilómetros por caminos y senderos. El premio es la adrenalina de cada uno, la experiencia, la competición en base a la hermandad. Desde que entramos al monte aquí a la salida de la ciudad no nos vuelven a ver por carretera hasta llegar cerca de Selchacán que va a ser la mitad del recorrido. En Selchacán tenemos un canal de lodo en el que los vehículos también pondrán a prueba su capacidad y después de eso, después de la comida en Selchacán vendremos de regreso. A pesar de la adicción a la adrenalina, los participantes no dejan su fe y antes de partir elevan una oración para poder concluir sanos y salvos. Madre Celestial, te damos gracias hoy por permitirnos estar aquí reunidos todos como grupo, como hermanos. Te damos gracias por darnos la oportunidad de hacer esta ruta y te pedimos que nos vienes y nos traigas con bien. Conservemos nuestra integridad tanto en los vehículos como principalmente en las personas que vamos a ir. El Piratazo 2019 es un circuito de 160 kilómetros con participación de 200 personas en cerca de 130 vehículos provenientes de 10 ciudades de los estados de la región sur sureste. Con edición de Huelve Villagrana e imágenes de Román X para Telemar Noticias, Antonio Ramírez. Huelve Villagrana e imágenes de Román X para Telemar Noticias, Antonio Ramírez. Huelve Villagrana e imágenes de Román X para Telemar Noticias, Antonio Ramírez. Atrafíralos Ortiz Blogger. Huelve Villagrana eFit nel Huelve Villagrana e I apres possiblemente de Madrid y Norma Natura.